¡Llegó el momento! Las estaciones de Telemundo y NBC te invitan a desocupar los albergues. Siempre quise adoptar un perro. Cuando vas a un shelter, cada animal tiene su propia personalidad. Mírala, mira ese amor para el papa. Es un proceso muy fácil y es algo que vale la pena, es algo que le va a cambiar la vida. Ayúdenos a desocupar los albergues porque estas mascotas necesitan un hogar. Adopta y dona hoy mismo. ¡Gracias!